Dupapi es color, color es vida y esa es nuestra raíz como empresa. ¿Y cómo lo transmitimos? Con nuestra imagen corporativa. Por eso estamos impresionados porque uno de los temores principales era el color. De hecho es un color sobre cartón, pero es como si no fuera cartón. Es decir, el color vibra y brilla y de hecho es que toda la gente que pasa la está, por lo menos gira la cabeza para mirar. Hemos considerado el cartón para apoyar nuestra filosofía y nuestros valores de cara al futuro. Somos una empresa sostenible y por ello está diseñado de forma modular para que podamos recolocar cada elemento individualmente en nuestras instalaciones. Y a nosotros nos ha sorprendido bastante lo que el cartón permite hacer y qué se puede llegar a hacer. Y de hecho, Cartón Lab cuenta con nuestra confianza para futuros proyectos.